Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En momentos en los que la seguridad alimentaria y el cuidado por el medio ambiente se han convertido en temas relevantes de la agenda internacional, las iniciativas que buscan promover una relación más sana con el entorno se convierten en apuestas viables y sostenibles de cara al futuro. Comprender que se pueden modificar las maneras de producción es el primer paso para mejorar el medio ambiente y dinamizar el territorio, por eso desde hace varias décadas el concepto de agroecología emergió para plantear soluciones alimenticias pensadas en tener beneficios ambientales, económicos y sociales. Pero para conocer más sobre este tema hablaremos con la profesora Ángela María Londoño, profesora de la UNAL Palmira y codirectora del proyecto Escuelas de Pensamiento Agroecológico. Bienvenida profesora Ángela al Día UNAL. Gracias Laurita, muy amable por la invitación. Profesora, para empezar este diálogo yo quisiera preguntarle ¿qué es la agroecología? ¿Realmente esto es un movimiento, son unas prácticas en campo o realmente qué tanto incluye el término agroecología? Bueno, la agroecología es un enfoque integrador que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de muchas ciencias, la agronomía, la ecología, las ciencias sociales como la sociología, la misma antropología, la hipnobotánica y otras ciencias afines. Siempre buscando una visión holística, y muy sistémica. Por tal razón, también se conoce o se dice que es una transdisciplina. Sus raíces están básicamente en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, que han pervivido por muchísimos siglos, por muchísimos años aquí en América Latina. Ahora, cuando hablamos de práctica, se entiende como ese conjunto de acciones que han hecho esas comunidades a lo largo de todos estos tiempos, siempre observando y respetando la naturaleza. Las comunidades son muy observadoras, leen la naturaleza, entonces respetan los ciclos biológicos, los ciclos físicos, los ciclos químicos, que llamamos los ciclos biogeoquímicos. No dependen de recursos externos al sistema, sino que tratan de que la misma unidad, pinca, chagra, como se quiera llamar, utilizar esos recursos, hacer ciclaje de nutrientes, utilizar materia orgánica. Entonces, es muy importante que haya un reconocimiento de esa sabiduría ancestral. Y como dicen dos estudiosos de este tema, como Miguel Altieri y Peter Roser, este reconocimiento de esa sabiduría no merma el conocimiento científico, más bien lo potencia, porque es importantísimo conocer ese manejo de esos expertos que han estado en ese ecosistema. Bueno, es importante también recalcar que estas prácticas se rigen bajo unos principios ecológicos y unos principios sociales, que son contexto dependientes. Esto significa que que son propios de cada localidad, de cada finca, de cada territorio. Ahora, un tercer alimento es como movimiento social. Entonces, aquí se busca fortalecer todas estas organizaciones sociales que buscan dignificar una agricultura que sea socialmente más justa. Y, sobre todo, hacer frente a un sistema agroalimentario industrial que nos está indicando qué comer, cuándo comer, cómo comer y, sobre todo, dónde comprar. Básicamente es un régimen alimentario que está muy manipulado por los grandes sistemas multinacionales. La mayoría que ustedes ven en las grandes superficies son alimentos transformados que recorren muchos kilómetros para llegar a nuestras manos, que es lo que se llama alimentos kilométricos. Entonces, resumiendo, podemos decir que la agroecología que busca es el respeto, su eje central. La visión es una visión muy biocéntrica, el eje central es la vida, que implica resiliencia socioecológica, que implica biodiversidad, que implica tener soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía tecnológica, que significa hacer circuitos cortos de comercialización, una relación directa entre el productor y consumidor, formar redes. Y, sobre todo, algo muy especial es el diálogo de saberes con los jóvenes, con las familias, con la comunidad, con los adultos, un diálogo intergeneracional. Profe Ángela, muy bien. Precisamente yo me quedo con lo último de esa respuesta y es, ¿por qué es importante dentro de toda esta propuesta que la agroecología nos trae y que ha avanzado en los últimos años y ha ganado tanta importancia? ¿Por qué es importante incluir a los jóvenes en este tema y en todo lo que incluye la agroecología? Bueno, en primer lugar, porque son un grupo social muy vulnerable. Y, por ley, se consideran jóvenes aquellos que están entre los 14 y los 28 años. Y, en el sector rural, son aproximadamente 2.6 millones, según las cifras que nos reporte el DAI. Hay una brecha amplísima entre lo urbano y los jóvenes que viven en las ciudades versus los que viven en campo. Por ejemplo, la incidencia de la pobreza es 1.6 veces mayor en los jóvenes rurales que en los urbanos, pues incrementado, por supuesto, ahora con esta pandemia. Ahora, cuando hablamos de asuntos de género, es mucho más grande esa brecha. Las mujeres, en condiciones de pobreza, son en promedio 5%, el promedio de esa incidencia es 5% superior en mujeres. O sea, es mucho más pesado. Y, además, hay una migración grande hacia las ciudades. Y, básicamente, el primer lugar que se migra es para buscar oportunidades de empleo laborales. Segundo, por la violencia aquí en el campo. Y tercero, para buscar oportunidades educacionales, centros de educación, ya sea a nivel medio o a nivel superior. Entonces, ese es un primer elemento. Además, debemos reconocer que los jóvenes son sujetos activos. Ellos están presentes en las dinámicas productivas, en dinámicas políticas e identitarias de sus territorios urbanos, rurales. Y, por supuesto, ahora urbanos también, pues, ya sabemos, hay parte, mucha agricultura que es peri, urbana. Y, pues, ahora se afloró más con esta pandemia. Entonces, ellos son sujetos activos que están presentes en todas estas dinámicas. Aquí traigo una frase muy bonita que decía el profesor Manuel Quiroga, que es un estudioso del tema y que nos acompaña siempre en estos proyectos. Es que los jóvenes, dice, no son promesas del futuro ni amenazas para el progreso. Son actores claves en el aquí y en el ahora. Eso es importantísimo. Entonces, así la agroecología se constituyó para ellos en una forma de vida que les permite conocer su territorio. Les permite, a través de emprendimiento que hemos tenido en este proyecto, de actuar en esos espacios. Actuar con los recursos locales que tienen. Usar su creatividad. Generar con esos emprendimientos que ellos tienen, generar beneficios económicos. Eso les permite que se queden ahí y no se desplacen a la ciudad. Además, es muy importante también que los jóvenes participen en esos espacios de toma de decisiones que hay para ellos. Porque a nivel de políticas públicas hay espacios para ellos y es muy importante que ellos consideren. Y, pues, la agroecología dentro de ese movimiento social, que es uno de las, de esa multidimensionalidad y como movimiento social, pues, permite que ellos hagan parte de estos espacios. Profesora Ángela, con todo este contexto que usted nos está dando en relación a por qué trabajar directamente con los jóvenes, nos imaginamos que esta es realmente la idea que permite que ustedes, desde el grupo de investigación en agroecología de la sede Palmira, piensen en la Escuela de Pensamiento Agroecológico. Sí, por supuesto. Entonces, la Escuela de Pensamiento Agroecológico nosotros le llamamos EPA. Es una iniciativa entre la comunidad y, por supuesto, la Universidad Nacional. Recuerden que la universidad siempre el mensaje es, bueno, ¿cuáles son esas problemáticas o esas oportunidades que tienen las comunidades? Ayudemos, ¿cierto?, a hacer, a resolverlos. Entonces, eso fue, pues, una construcción colectiva, porque aún estamos trabajando allá. Entre la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle Redmar, que ha tenido con nosotros un contacto permanente desde hace muchos años, sobre todo entre el grupo de investigación en agroecología de la Universidad Nacional, Sede Palmira, que está coordinado por la profesora Marina Sánchez de Prague, y con la Facultad de Ingeniería y Administración a través de un proyecto inter-facultades y con el grupo de investigación en eficiencias energéticas y energías alternativas que coordina la profesora Uri Rodríguez. Entonces, en esa relación entre las facultades más la Redmar y otros dos instituciones importantes, que es el Instituto Mayor Campesino, el Inca de Guga, y FEDENA, que es la Fundación Ecológica de Defensa Natural, con ellos hicimos esa construcción colectiva. Bueno, básicamente las escuelas son un espacio de integración e interacción colectiva que promueve el diálogo intergeneracional, eso es muy importante, es el relevo, porque ya sabemos que el campo cada día son las personas, las dinámicas demográficas, cada día la población es mayor y la parte de la pirámide poblacional de jóvenes es menor. Entonces, se busca que haya esa integración y ese diálogo intergeneracional, ese relevo, para construir básicamente, en forma conceptual, lo que es la agroecología, porque la Redmar siempre su filosofía es agroecológica, y busca la promoción de políticas públicas agroecológicas. La agroecología presta, o la escuela, presta su atención especial en los jóvenes rurales, como actores, ya dijimos, fundamentales para transformar y hacer dinámicos sus territorios. Los jóvenes que están en la Redmar son hijos, son nietos, son sobrinos de los socios. La Redmar lleva más de 10 años brindándonos alimentos sanos, está ubicada en 13 municipios del Valle del Cauca, y ella vende, tiene mercados a lo largo de todo el valle, y allí, en los fines de semana, llevan sus mercados, y más o menos participan 330 familias de la Red. Básicamente, otro elemento clave es que la Red tiene un proyecto de vida, y esos proyectos de vida son como una hoja de ruta, y básicamente consta de cinco nodos, o cinco focos principales. A través de ellos, la Red dice, bueno, nosotros necesitamos desarrollar estos proyectos. Y ahí, habían dos nodos principales, o dos puntos vocales, orientadores, y es que ellos tienen un grupo de jóvenes constituidos, y jugando un rol protagónico, y además, otro de esos ejes orientadores, es que ellos buscan siempre articularse, y hacer alianzas con otras organizaciones para fortalecerse, a nivel local, nacional e internacional, porque es articularse en general. Entonces, nosotros, en esta, en esta, ellos dicen, necesitamos que estos dos ejes actúen, empiecen a hacer, a accionarse, entonces, ahí, entramos con ellos a hacer el proyecto. Es una sinergia entre la red y lo que nosotros, o las fuerzas impulsoras que tiene la tecnología, como tener organizaciones sociales, como buscar aprendizajes constructivistas, como buscar mercados, como buscar aliados externos. Entonces, en esa sinergia aparece la EPA. Profesora, yo quería preguntarle, ¿cómo hacer, o cómo ustedes han logrado que los jóvenes se interesen por participar en esta clase de proyectos? Pues, ya que lo veíamos, el tema de que los jóvenes, de pronto, están buscando, desde el campo, buscando otras perspectivas, llegando a las ciudades. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos se interesen en esta clase de proyectos y participen? A partir de escuchar a los jóvenes. Ellos son los protagonistas, las iniciativas parten de ellos, ellos las nos sugieren, cada uno, cada joven tiene un interés particular. Y se les preguntó, y los que nos expresaron, queremos conocer más de agroecología y construir proyectos de vida para sus fincas, fortalecer los emprendimientos. Fue interesantísimo porque en estas reuniones aparecieron 14 emprendimientos de transformados, de sus propios productos, de también la parte artística, bisutería, las otras niñas, de danza, porque el baile ha sido expresiones artísticas muy lindas y que les ha ayudado a mitigar porque hay jóvenes que vienen de zonas que han tenido procesos de violencia muy fuertes, de turismo rural. Entonces, fue muy interesante porque ahí se aflora la creatividad de ellos. Entonces, él le escucha. Se fomenta también o ese fomento de participación a través del relevo intergeneracional. Entonces, hacemos encuentro entre los mayores de la red y los jóvenes. Ahí se escucha, se reflexiona, se comparten las vivencias y experiencias. Por ejemplo, el primer encuentro lo hicimos con los custodios de semillas. Entonces, ellos, bajo una selva, ellos le contaron a los jóvenes son aproximadamente, empezamos con 30, ahora estamos con 19, 20 por el asunto de la pandemia. Y cuentan muy lindo cómo es que ellos entraron a la red, cuál es su función como custodio de semilla y la semilla es el símbolo de vida. Entonces, finalmente, la conclusión de los jóvenes, que fue muy linda, es que hay que conservarlas porque hay que asegurar la alimentación tanto para ellos como para la ciudad. que es una cosa muy buena. Profesora, yo quería aquí preguntarle precisamente sobre ese modelo pedagógico. O sea, las escuelas, cómo se están llevando a cabo, dónde se realizan los encuentros, cuál es esa metodología que ustedes como grupo de investigación están implementando. Bueno, el enfoque o el referente son las escuelas agroecológicas campesinas que siempre han estado en nuestro país. Son espacios de educación rural siempre partiendo de lo local. El área de formación, como ya les decía, los mismos jóvenes sugirieron, entonces, agroecología, emprendimientos y en área sociopolítica. La estructura pedagógica es una relación horizontal, son diálogos comunitarios de joven a joven, de jóvenes con sus mayores. Los instrumentos son más dialógicos y no hay un currículo escrito, ¿cierto? El reconocimiento de los participantes es un reconocimiento de carácter social, de autoestima, de que ellos se sientan parte de una construcción colectiva, de que se sientan que se les escucha, que se sientan incluidos en unos espacios. ¿Los facilitadores quiénes son? Pues los facilitadores de la red, tenemos facilitadores y los docentes de la universidad y además es importante que los estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad también participan de posgrado de la maestría y de gestión y desarrollo rural. Pero los protagonistas ¿quiénes son? Ellos, los jóvenes. Entonces, ellos siempre son los que les estamos preguntando, bueno, ¿qué desean? ¿Qué espacios tienen? Bueno, son metodologías propias y adaptadas a los contextos. Y aquí aparece algo muy lindo que es que se enseña mostrando y haciendo y ellos mismos retomaron algo muy hermoso que se llaman las mingas que todos hemos escuchado que son estrategias típicas, ¿cierto? De las comunidades rurales. Entonces, ellos propusieron dos mingas, las mingas de pensamiento y la minga de acción. Entonces, la minga de pensamiento se hace regularmente en las noches alrededor de un tema donde se escucha, se piensa, se reflexiona, ellos mismos colocan los temas en esas mingas de pensamiento. Los mayores le han contado a los jóvenes cómo ha sido el trasegar de la red, qué obstáculos han tenido, cómo los han superado. Y los jóvenes, también, hay algunos jóvenes que ya han participado de espacios, de accesorios de políticas públicas, de modos, de juventudes rurales, de plataformas de juventudes rurales, y ellos les cuentan a los otros jóvenes y a sus mayores cuáles son estas experiencias. Entonces, básicamente, escuchan. Y hay una actividad muy bonita que es alrededor de la fogata, también en la noche, hacen actividades artísticas, hay intercambio de semillas, de sabores, de saberes, porque es no dejando que todo esto se pierda de traer comidas típicas que se hacían de preguntarle a la abuela y de las preparaciones de contar historias. Bueno, es un intercambio bonito. Y al otro día es la minga de acción. Entonces, se va rotando en las fincas y de acuerdo a las necesidades de la finca o del lugar, ya sea para atender la huerta, atender una construcción, el día, al otro día, pues se hace esa acción. todo en común acuerdo. Entonces, eso es básicamente el modelo de enseñanza de aprendizaje. Bueno, profesora Ángela, le agradecemos su participación en este espacio y por permitirnos conocer este trabajo tan bonito que vienen haciendo ustedes desde el grupo de investigación en agroecología para involucrar más a los jóvenes en todo lo que es el desarrollo rural. No, Laura, con mucho gusto y yo creo que algo el mensaje es escucharlos y ahora pues con este entorno tan crítico que estamos, la escucha es muy importante. Los jóvenes tienen mucho, muchísimo que dar, necesitan sentirse incluidos. Entonces, es muy importante yo creo que todo este tipo de acciones que hacemos en la universidad, en la sociedad, siempre cumpliendo pues la misión que nos han encomendado. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias profesora Ángela. Quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.